Pero más allá de cifras de contagios y planes gubernamentales, los efectos del COVID-19 arreciaron en un sector vital, la economía, porque fueron más las decisiones tomadas y las afectaciones que prosiguieron y allí está nuestra periodista Ciara Morris que nos dará el recuento. Adelante Ciara. Gracias Valeria. El COVID-19 provocó en el país cierre de empresa, suspensión de contratos, parálisis comercial y una incertidumbre de qué ocurriría con la economía. Vacía. Así lució Panamá en marzo al iniciar las medidas de confinamiento por propagación del COVID-19. Empresas cerraron y sin empleos no había garantía de empleos ni sueldos. El 20 de marzo comenzó la suspensión de contratos. Más de 280 mil trabajadores quedaron a la espera de su reintegro indefinido. Para el 23 de marzo, prohibieron los vuelos comerciales, decisión que fue extendida en reiteradas ocasiones. Durante esos meses, el aeropuerto de Tucumán solo mantuvo vuelos humanitarios. Conscientes de la paralización, ese mismo mes los bancos prorrogaron a sus clientes el pago de sus responsabilidades por 90 días sin intereses, lo que cubrió de abril a junio. Como apoyo financiero, en abril el gobierno implementó el pago del vale digital a través de la cédula. Inició con 80 dólares mensuales y luego incrementó a 100 dólares, lo que desencadenó largas filas y aglomeración en supermercados. Llegó el 4 de mayo y el presidente Laurentino Cortizo anunció la segunda fase de la moratoria bancaria que entraría a regir el 1 de julio con extensión al 31 de diciembre. Para esa fecha, un millón de clientes recibieron alivios financieros. También sancionó ley de otras moratorias. Que suspende el pago de los servicios de teléfono, celular, internet y energía eléctrica. Ningún panameño va a quedarse fuera de su hogar. Nadie será desalojado. Fue hasta el 13 de mayo que inició la reactivación económica con la reapertura del bloque 1, ventas al pormenor, talleres de mecánica y servicios técnicos. Continuó el 1 de junio con el bloque 2, que incluyó construcción pública, industrias, lugares de culto, áreas deportivas y sociales al 25% de capacidad. Ya para el mes de agosto suspendieron las reaperturas por el aumento de casos COVID-19. En materia laboral, extendieron la suspensión de contratos al 31 de diciembre e inició el plan de recuperación económica del Ejecutivo. El 3 de agosto inició el desembolso de bancas de oportunidades en Caja de Ahorros y Banco Nacional como respaldo a emprendedores. Y finiquitaron detalles del programa de crédito a MIPIMES por 300 millones de dólares, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue hasta el 14 de agosto que el aeropuerto de Tucumán reinició vuelos de forma controlada. Tras dos meses de parálisis en reactivación, el gobierno cerró agosto con el anuncio de un cronograma de reaperturas. Del 7 de septiembre al 12 de octubre. Para septiembre de este año, la economía del país intentaba resurgir a pesar de la crisis ya instaurada por la pandemia. Ciara Morris está de nuevo con nosotros. Para este resumen, adelante Ciara. Así es Valeria. Ya con una hoja de ruta trazada, los diferentes sectores económicos se prepararon para su reapertura en fechas asignadas. Incluso invitaron a las autoridades semanas anteriores para realizar inspección y correcciones en las medidas de bioseguridad aplicadas. El 7 de septiembre inició el nuevo y último cronograma de reapertura del gobierno. En esta fecha, finalmente la construcción de infraestructura privada retomó obras. Este sector tiene las mayores expectativas de recuperación. Abrió la zona libre de Colón con operación al 50% y el área económica especial Panamá-Pacífico. También las astrerías y los lava-autos. Para el 14 de septiembre levantaron la restricción por género y eliminaron los salvoconductos. Una semana después, el 21 de septiembre, se retomaron en el país las actividades deportivas sin público. Gracias. Vas a pegar indio, por favor. Ese mes de reapertura cerró el 28 con algunos de los sectores más esperados. Centros comerciales, los cuales en meses anteriores se reinventaron con ventas en línea. Los restaurantes y fondas que sobrevivieron con los delivery, la aviación nacional y el hipódromo sin público. Estas aperturas son para eso, incrementan el consumo, poco a poco se reactiva el mercado local para todo tipo de servicios. El 12 de octubre reabrieron los hoteles, resorts, casinos, lotería y los vuelos internacionales. El 22 de octubre, la superintendencia de bancos extendió la moratoria hasta junio del 2021. Y con los gimnasios se cerró la agenda de reaperturas el 16 de noviembre. Todos estos sectores económicos con grandes pérdidas por meses de cierre colocaron termómetro para temperatura, alcohol para desinfección de manos y letreros para distanciamiento físico. Todo esto para poder reabrir. El COVID-19 no fue lo único que azotó al país. La desgracia también bajó desde el cielo y arremetió en forma de tormentas y huracanes. Y cuando Panamá pensaba que no podía ocurrir algo peor que las consecuencias por COVID-19, surgieron más de 60 desaparecidos producto de efectos climáticos. A inicios de noviembre se presentó una tormenta tropical en la región que evolucionó a huracán Eta. Con el transcurso de los días tocó a Panamá, lo que obligó al gobierno a declarar estado de emergencia ambiental en las provincias de Bocas del Toro, Cocle, Chiriquí, Herrera, Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y la comarca Navebuglé. El resultado de Eta en Chiriquí y Navebuglé fue de 19 fallecidos. 114 funcionarios y voluntarios de SINAPROC se encargaron del rescate. Los deslizamientos e inundaciones no solo ocasionaron pérdidas a familias, sino que por tratarse de la zona productiva del país, provocó desabastecimiento de productos. Esto también se tradujo en aumento en los precios de alimentos en Merca Panamá, tema que se solucionó en una semana. Se está normalizando el envío de productos del área de tierras altas de Chiriquí para los diferentes mercados. Hoy aquí se ve, se está recibiendo ya productos. Hay gran satisfacción entre los intermediarios, los vendedores directos y los consumidores. Una nueva amenaza ambiental surgió en la segunda quincena de noviembre. Se trató del huracán Giotta. Si esa lluvia es prolongada, aunque no sea fuerte, es preferible buscar refugio. El 14 de noviembre, el presidente Laurentino Cortizo pidió a la población mantenerse informada y alerta. Además, activó los centros de operación de emergencia COE. Este huracán afectó con precipitaciones en la ciudad de Panamá, Colón, Darien y Panamá Este. Sin embargo, la solidaridad dijo presente. Miles de panameños se dieron cita al Parque Omar y otros puntos para donar comida, ropa y utensilios de higiene personal para los damnificados a nivel nacional. Lamentablemente, Giotta dejó seis fallecidos y 74 puntos críticos que se mantienen en rehabilitación por el Ministerio de Obras Públicas. Música Música Música